¿Qué es la obra de María Teguía? La obra de María Teguía fue olvidada y de algún modo silenciada. ¿Cuál sería la actualidad? ¿Por qué hoy este interés por María Teguía? Me parece que María Teguía expresa una idea del socialismo muy interesante, muy productiva y muy crítica. Digamos, por un lado es un socialismo, llamémosle moderno, un socialismo que no renuncia, que no reniega de la riqueza de la transmisión europea para América Latina. Es un marxismo que de algún modo María Teguía descubre en su viaje a Europa y que se hace cargo de la paradoja que es desde Europa que él logra pensar el Perú y pensar América Latina. Entonces, no puede pensar al Perú solamente desde el Perú, sino que en esa dialéctica entre, llamémosle, lo universal y lo nacional, es a donde, digamos, se encuentra como el núcleo del marxismo historicista de María Teguía. María Teguía no renuncia, entonces, a la vocación internacionalista y universal del socialismo. A pesar de que hoy predominan lecturas nacionalistas sobre María Teguía, a donde pareciera que él quiere gestar un socialismo autoctonista, indigenista. No es así María Teguía, no es un indigenista, no es un nacionalista, no es un autoctonista. Es alguien que cree que hay que buscar en la propia cultura nacional los núcleos de esa emancipación que va a tener un carácter universal. Él cree que el marxismo, cuando dice que el marxismo tiene que ser traducido de un modo creativo, quiere decir que no puede replicar el marxismo soviético o el socialismo de los países europeos, porque para toda concepción historicista, cada pueblo-nación tiene su temporalidad, tiene su espacio, su temporalidad, su tradición, su cultura. Entonces él dice, hay que ver cómo ese universal aparece dentro de ese particular, cómo esa aspiración de emancipación que planteó el socialismo como realización de la humanidad, cómo eso aparece dentro de nuestra propia cultura, dentro de nuestras propias tradiciones. Y ahí, en ese núcleo, en esa articulación entre lo universal y lo nacional, y no en un universalismo abstracto ni en un nacionalismo autoctonista, me parece que está el núcleo del pensamiento de María Teguía. Gracias por ver el video.